Cepillarse los dientes, al menos tres veces al día, forma parte de la rutina higiénica de la mayoría. Un gesto simple para asegurar nuestra salud bucodental y alejar las facturas del odontólogo, que sin embargo, no siempre es suficiente para la aparición del sarro, de la placa o, incluso, de las caries. Por eso, además de asegurarnos de que, en total, superamos a diario los cuatro minutos de cepillado, debemos dar con nuevas fórmulas que aseguren una limpieza completa que, además de salud, haga que nuestra sonrisa rebose belleza. Pero antes, si este video es de utilidad para ti, presiona like. Te invitamos a suscribirte y presionar la campanita. Así podrás enterarte de los videos que lanzaremos próximamente. Y sobre todo, compártelo. Continuamos. ¿Has oído hablar de los irrigadores bucodentales y de los beneficios que tiene para la higiene diaria de los dientes? Estos dispositivos, pensados para usar en la comodidad del hogar, emplean presión de agua para conseguir llegar hasta las zonas más complicadas de la boca. Por ello, se convierte en el mejor complemento del cepillo de dientes si queremos lograr buenos resultados. Además, no es necesario invertir mucho dinero, pues, si damos con buenas ofertas es posible que podamos hacernos con uno por menos de 30 dólares. Este es el caso del irrigador de la marca Nikuel, que está rebajado un 29% para que hoy puedas conseguirlo por menos de 27 dólares. Listo para lucir una sonrisa perfecta. El irrigador de la marca Nikuel. ¿Qué nos ofrece este irrigador? Boquillas para más de un usuario. Aunque esta oferta nos asegura tener un irrigador a un precio muy asequible, no siempre se cumple esta situación. Por ello, y para amortizar la compra y su uso, el modelo de Nikuel incluye cuatro boquillas básicas para que con el mismo mango, los usuarios puedan darle uso, haciendo tan solo un cambio de cabezal. Así, y además de las básicas, también apuesta por la limpieza especializada, por lo que viene con un limpiador de lengua, uno de flaca dental y otro periodontal, ideal para las encías sensibles. Un modo de limpieza para cada usuario. Para asegurar que todos los miembros que quieren usarlo pueden hacerlo sin poner en riesgo su salud bucodental, este gadget pone a su servicio cuatro modos distintos que se ajustan a las diferentes necesidades. Normal, suave, pulsos y personalizados. Las diferencias entre ellos están relacionadas con la presión del chorro de agua y que, a su vez, se ajustan a través de los ocho niveles de potencia. Una batería a prueba de todo. Uno de los puntos fuertes de este irrigador es, sin duda, sus hasta 15 días de autonomía, cuando, sin embargo, solo requiere de cuatro horas para conseguir la carga completa. Una ventaja que nos asegura que siempre estará listo para el siguiente uso.